Pues miren, les quiero mostrar La señorita No se quería levantar hace rato Porque tenía mucho frío Ah, pero pues ya nomás le dio hambre Y pues ahí está, miren Porque ni siquiera quiso comerse su plato Que le tengo en su jaula Sino como le gusta andar en la calle Afuera, en toda la casa Pues Se salió a buscar algo de comida, miren Entonces como yo le Mezclo el alimento Masuri con otro Que es Pro Plain Le mezclo los dos, pues Obvio, primero se come Masuri Y ya por último Se come Pro Plain Pero ahorita como se encontró La bolsa de Masuri Pues la señorita está aprovechando Mirenla, a gusto A gusto Mezclo el alimento Mirenla, a gusto Y ya está Mezclo el alimento Gracias por ver el video